Comunidades y asociaciones indígenas conmemoraron el Día de la Mujer Indígena aquí en la Comuna de Ancud. Con una emotiva ceremonia, más de un centenar de mujeres conmemoraron el Día de la Mujer Indígena en el Teatro Municipal de la Comuna. A partir de las primeras horas de la mañana comenzaron las actividades de conmemoración. La ceremonia contó con muestras artísticas, bailes, representaciones y música que llenaron el lugar de alegría, celebración y reconocimiento a las mujeres huilliches. Bueno, yo creo que es una celebración muy merecida de parte de las mujeres. Yo creo que las mujeres siempre han sido el soporte de nuestra cultura, de nuestra sabiduría. Ha sido la semilla que siempre da fruto en nuestras comunidades. Así que yo creo que el hacer este tipo de homenajes, yo creo que es muy merecido para ellas. Y pienso que todo lo que se puede hacer por nuestras mujeres es poco todavía. Estoy emocionada, totalmente emocionada y me siento feliz igual de todo lo que realizo, mi trabajo, trabajo en artesanía, hago mermeladas y lo tejo estas cosas. Me siento como así a lo que éramos antes, o sea, ya es como que dimos un paso más adelante, porque antes uno no era reconocido, no lo reconocían realmente a uno. Por lo menos yo aprendí a hilar, a hilar, a tejer de mi madre, así que eso lo llevo de ella, gracias a ella. Hoy día, como todos los años, se elige a un cierto grupo de mujeres de nuestras comunidades destacadas en su labor, que han cumplido un papel de ser líderes, de ser animadoras, de ser mujeres que inculcan el que la comunidad siga avanzando, el que tienen la voluntad, el que tienen el afán de seguir trabajando por sus comunidades. Y a esas mujeres nosotros cada año le entregamos un humilde reconocimiento, pero a la vez también un sentido reconocimiento de nuestras comunidades, que es una forma de decirle, mire, gracias por estar con nosotros. En el mismo contexto de la celebración, una muestra de artesanía, verdulería, hierbas medicinales y cocina, se ubicó en los pasillos del edificio municipal de la ciudad, liderada por mujeres huilliches de las comunidades y asociaciones de la comuna de Ancud. Bueno, nos sentimos bien, porque como estábamos media abandonados, entonces ahora como ya estamos, ya no nos da miedo, no nos da nada de salir a andar o hablar o mostrar lo que uno sabe hacer. Y bien, bien, por eso, estoy contenta que ojalá, ojalá nos sigan apoyando, además toda la gente. Ahora cuéntenos un poquito, orgullosa de ser mujer indígena, ¿cierto? Sí, orgullosa de ser indígena, porque eso me viene de sangre. La mujer tiene un rol súper importante en el campo, al menos nosotros trabajamos con la mayor gente, son mujeres. Y ellas, bueno, cumplen esta labor importante que es de sol a sol, ¿ya? Y sacan sus productos y son, tú comparás esto con lo que está, no sé, en el supermercado, y es una diferencia enorme. Entonces, no sé, igual es como orgullo por ellas, por su trabajo, y aquí están, bueno, en esta feria, igual deberían ser más seguidas, se ve como el trabajo, el esfuerzo, ¿ya? Y la valoración que le dan al campo.